Recibieron a él, señora, ¿quién está amenazando a mi hija? ¿Qué te vio la idea? No, 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 no. Seguimos en Canal 6, hoy hubo una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante para tratar la rendición de cuentas del año anterior, el año 2015. Como vieron recién en las imágenes, hubo unos pequeños incidentes dentro del grupo de lo que era el Frente para la Victoria de Moreno, los seguidores del actual intendente y los del anterior intendente. Con esto empieza un poco a mostrarse la fisura que hay dentro del Frente para la Victoria. Porque la rendición de cuentas fue lapidaria, fue muy meticulosa, muy detallada y generó justamente que muchos no estuvieran de acuerdo con lo que se estaba diciendo. En el transcurso de la semana tendremos varias notas con distintas posiciones sobre esto y principalmente la voz de los concejales de la oposición interna dentro del peronismo en la cual ha quedado José Luis Barreiro como único exponente de esto y la oposición, digamos, real de Cambiemos, quien fue que llevó la voz cantante donde hubo una cantidad impresionante de faltantes que presentó sobre lo que ocurrió en el año 2015. Dentro de esto se puede decir que había boletas faltantes de la empresa El Trébol, una gran cantidad. No hay supervisión de trabajos, de distintos trabajos que ha hecho el municipio. Sobre precios en muchísimos artículos, excesivo pago de seguros, alquileres excesivos de camiones teniendo camiones de la municipalidad, utilización del fondo educativo para muchísimas actividades o tareas que no tenían nada que ver con la educación. Después, 107 cámaras que no funcionan por falta de cableado. Además, un señor, Niciesa, que creó una empresa que estaba a cargo de... Los titulares tienen 84 años de edad y él es parte del municipio. Esta empresa que vendía trofeos al municipio, claramente, con una cuestión ética, no puede ser empleado municipal y estar siendo proveedor. Esto también se va a investigar y faltan una cantidad de cuadras de asfalto y la obra se ha dado por terminada. Todo esto, como decíamos, va a ser producto de un desgranamiento seguro en las próximas semanas de tratamiento también por parte de los concejales y veremos hasta dónde se avanza, si esto tiene alguna salida legal, institucional, hacia la justicia o es todo por la galería, como se dice, para hablar un poco del tema, chicanas políticas, se pasa al Tribunal de Rendición de Cuentas de las Provincias, volverá al día de mañana con algún apercibimiento y esto quedará en la nada. Eso se verá en la próxima semana. Como decíamos, esto ocurrió hoy en el Consejo Deliberante de Moreno.